Bueno amigos les voy a explicar a petición de algunos amigos ahí me han pedido que de alguna manera les explique como eliminar este seguro de la cerradura de bola cerradura de dos pomos es que lo que sucede es esto, a veces por accidente le pulsamos el botón y jalamos la puerta entonces ya nos quedamos con las puertas cerradas entonces lo que me han pedido es eso que esto lo deje inhabilitado, que no pueda enllavar aquí podemos ver si está enllavando el botón se presiona queda con llave aquí lo quito se dispara entonces vamos a desarmar para explicarles como hacer que este botón no ponga llave vamos a inhabilitarlo para que siempre la cerradura de dos pomos esté sin llave así que vamos a hacerlo ya les había explicado en otro video que aquí en este huequito lleva uno seguro para poder desarmar la perilla aquí en donde va el llavín en la parte de afuera, vean este llavín es de esa llave de doble corte entonces este lleva el huequito en este lado si solo queremos cambiar de llavín y ponerle otra bola con otro llavín, puchamos aquí y sacamos el de afuera y le metemos otra bola con otro llavín, otra llave pero ahora lo que voy a explicar es simplemente es inhabilitar el seguro aquí le puchamos y sacamos la bola esta otra pieza, esa solo da presión vamos a sacar los tornillos ahí tenemos, ya sacamos los tornillos luego hay que enderezar las prensas aquí estamos, enderezando cada prensa las prensitas esas hay que ponerlas en línea del canal para que pueda salir hay que alinearlas ahí ya las tengo alineadas y vamos a hacerle presión para que salga aquí ya sacamos la pieza que sujeta las guías vamos a abrir un poquito las guías esta para que salga el resto de la pieza observen, lo que yo quiero hacer en esta ocasión es explicarle esto esto, para que me vayan comprendiendo a la vez que vamos paso a paso observen aquí está con llave ahí está con llave y observen lo que sucede no sé si podéis enfocar ahí aquí observen lo que sucede cuando yo quito llave ahí se disparó la llave y ya está liberada lo que sucede es que esta pieza lleva una guía un piquito ese piquito tiene como trampa la pieza que sujeta los resortes entonces lo que voy a hacer es abrirle un huequito a la pieza para poder que se vaya en el vacío entonces voy a sacarla para explicarles mejor donde está la pieza que vamos a eliminar vean esto va así lo sacamos y aquí es lo que quiero que vean esta pieza es la que en llave este es el seguro observen y este es el seguro cuando nosotros puchamos el resorte empuja la pieza y de esta manera es que se traba sobre este relieve entonces lo que vamos a hacer es quitarle hacerle un canal que llegue al límite de la otra pieza veamos lo que hace la cerradura internamente es esto cuando yo le pongo llave a la cerradura y presiono el botón del seguro lo que sucede es esto al presionar el botón esta pieza sirve de trampa se mete aquí y ya no permite que el botón pueda salir se mete se mete aquí y eso hace que el botón ya no pueda salir entonces el botón puede salir libremente a esta medida puede salir el botón si está exactamente a esta medida pero como esta es la trampa para que en llave cuando nosotros giramos la bola esto se desliza así cuando abre el seguro lo que hace es se corre para adelante ahí y entonces esta palanca esa palanca puede salir libremente ahí sale libremente esta palanquita esta guía se pasa sobre la ranura pero como los resortes vuelven otra vez cuando puchamos queda bloqueada entonces lo que voy a hacer es voy a abrirle un canal a esto para eso voy a ocupar yo le diría que esto se elimine pero no se puede porque aquí llevo las guías para el resorte entonces no podemos eliminar esto voy a abrirle el canal para que ya no me vuelva a poner seguro voy a apoyarme con la prensa y vamos a hacer el procedimiento esta piecita vamos a hacerle un canal el canal tiene que llegar hasta aquí más o menos le van a limar 4 milímetros con 4 milímetros es suficiente ya le limé quizá le limé 3 milímetros y ahora si lo vamos a armar para que ya no vuelva a agarrar vamos a poner esta pieza aquí lleva el canal tenemos que ubicar el canal con el canal entonces de esta forma vamos a ubicar ahí ahí i nos no es 2 milímetros por vean lo que yo hice es limar esta pieza hasta el límite de la otra al límite del otro saque para que no cueste meter el resorte hay que meterle el destornillador plano en la parte que está más cerrada entonces ahí se puede sostener el resorte y le hacemos presión estos resortes son bastante complicados para meter pero ya metí uno vamos a hacer lo mismo con el otro, le ponemos en la parte más apretada del resorte ahí vamos a meterle el plano para poderlo guiar ahí ya metimos los dos resortes y ahora vamos a meter el seguro vean la clave para no confundir cuál pieza va hacia enfrente sería esto voy a sostener esto aquí antes y luego les explico esto aquí esta pieza lleva lleva un canalito y esta guía tiene que coincidir con la guía del tubo que soporta el seguro entonces entonces esta le sirve de guía esto porque ese espacio lo ocupa el seguro lo ocupa esto entonces vamos a guiar esta parte sabemos que que este pico se va en este vacío entonces ahí sabemos que ese pico va en el vacío y luego esta guía es para para que el seguro pueda subir que no se detenga abajo lo que sigue es ponerle el pasador cuando pongan el pasador procuren no estar no tener girada la bola porque entonces no va a agarrar esta pieza entonces tiene que estar totalmente afuera y observen que esta orejita tiene que entrar en medio en medio de esta y de la y de la pieza que jala el pasador entonces lo vamos a hacer aquí tenemos que empujar un tantito el pasador así para poderlo armar ahí ahí agarró observen si yo presiono para querer ponerle llave ya nunca más me va a agarrar llave la puerta ahora lo que sigue es armarla en la madera vamos a ponerle los tornillos eso se pone sobre la madera cuando ya está armado aquí ya si yo hago ponerle el seguro ya nunca más va a poder poner seguro vean nunca más va a poder poner el seguro entonces hemos modificado nuestra cerradura y espero que si puedan solventar su problema ahora ya no podemos echar llave bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado mi video y los invito a que se suscriban a mi canal vean la cerradura ya no puede poner el seguro ya no lo puede dejar metido o sea que ya no agarra llave queda inhabilitado que se suscriban